Una de las grandes ventajas de la Samsung Active Smart PC es que cuenta con Windows 8, el sistema operativo de Microsoft que está pensado para dispositivos táctiles. En este tutorial te enseñaremos algunas de las funciones básicas de su interfaz. Lo primero que vas a encontrar es la pantalla de bloqueo, que no es más que una imagen predeterminada que abarca todo el display. Para retirarla solo tienes que desplazar el dedo de abajo hacia arriba sobre la pantalla. Lo siguiente que aparecerá son los campos en los que tienes que introducir una cuenta de correo y la contraseña. Puedes crear una o poner los datos de una que ya hayas registrado previamente. Tienes que tener en cuenta que el correo que vayas a introducir va a ser con el cual el sistema va a sincronizar todo el equipo, así que los contactos y la información que tengas en este van a ser los que la computadora va a utilizar. Para cambiar la cuenta solo tienes que reiniciar la computadora. El menú principal de Windows 8 está compuesto por bloques en los que se concentran los íconos que te llevan directamente a las aplicaciones. Para realizar una navegación sobre este puedes utilizar directamente el touchpad del teclado o también deslizando el dedo sobre la pantalla. Una de las características de Windows 8 es que es un sistema operativo muy gráfico. Un ejemplo de esto es el menú de configuración que está oculto en la parte derecha de la pantalla. Este te va a servir para realizar todos los cambios necesarios para personalizar el equipo o también para realizar una búsqueda de algún archivo que no encuentres. Para tener acceso a él desde el teclado lo que tienes que hacer es posicionar el cursor en la esquina inferior derecha de la pantalla e inmediatamente aparecerá. En la modalidad táctil hay que posicionar el dedo en el costado derecho de la pantalla y deslizarlo de izquierda a derecha. Otro menú oculto que puedes desplegar es el menú general de aplicaciones. Este aparecerá al deslizar el dedo de abajo hacia arriba tomando como punto de inicio la parte inferior de la pantalla. Esta misma acción también te va a servir para desplegar todos los menús de opciones de cada aplicación, con los cuales vas a poder guardar o eliminar algún archivo. Una opción muy práctica de la que puedes hacer uso en Windows 8 es la de despliegue de aplicaciones. Al posicionar el cursor en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparecerá en forma de listado todas las ventanas de las aplicaciones que tengas abiertas. Así vas a poder seleccionar de una forma rápida y directa a cuál quieres ir. Para pasar de una aplicación a otra utilizando la pantalla táctil lo que tienes que hacer es deslizar el dedo de izquierda a derecha partiendo del extremo izquierdo del display. Esto se va a asemejar mucho a la acción de estar ojeando una revista. Por último, un aspecto muy importante dentro de Windows 8 es el botón de acceso directo al menú principal. En el teclado se encuentra en la parte inferior izquierda, mientras que en la pantalla está justo al centro en la parte baja. Así que cuando quieras regresar de una aplicación al menú de inicio, lo único que tienes que hacer es presionarlo. Estos son algunos de los tips para el manejo básico de Windows 8. Un sistema operativo amigable con el usuario que además fomenta la interacción entre tú y la computadora. Así que anímate a navegar por sus menús, ya sea por medio del teclado o por la pantalla táctil. Seguramente en poco tiempo lo dominarás. ¡Gracias!